El Señor nos ha llamado a formar un solo cuerpo en el amor. En nosotros ha cumplido su promesa. Somos hijos de la luz de un nuevo sol. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. El Señor nos ha llamado. Somos parte de su mismo corazón. Compartimos ilusiones y esperanzas. Pues sabemos que Jesús es el Señor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. El camino es el amor. El camino es el amor. El camino es la esperanza, nuestra luz es el amor.